Vamos a ponerle más leña al fuego y es que apenas el día de ayer terminó el torneo de clausura 2022 con el Atlas proclamándose bicampeón y ya la hoguera está encendida y es que pues el mercado de transferencias, el mercado de piernas del fútbol mexicano ya se está comenzando. Vamos a ver, se comienzan a realizar las primeras pues modificaciones, las primeras negociaciones, las primeras transferencias y es que ya hay movimientos oficiales y aquí en ZonaFood como ya es toda una tradición, cada previo del torneo te vamos a contar y comenzamos con los movimientos oficiales, son los que nos interesan, son los que pues verdaderamente queremos conocer y es que ya varios equipos ya tienen entrenador, ya tienen nuevo pues estratega, como no es el caso de los Xolos Cuincles de Tijuana, no, quienes anunciaron este lunes a Ricardo Baliño como su nuevo estratega y sí, otra vez, torneo nuevo, entrenador nuevo para los Xolos de Tijuana, que bueno, parecía que el gallego Méndez iba a continuar pero no, aparentemente alguna situación personal lo obligó a abandonar a Xolos y una oportunidad para Ricardo Baliño que lo hizo bien con el Atlético Morelia en su momento con los cañeros, vamos a ver qué tal le va, lo cierto es que pues son pocas, son pocas las esperanzas que se le iban a Xolos para el siguiente torneo, hablando de entrenadores, Renato Paiva fue presentado ya por los panzas verdes de León con este video que estamos viendo acá en pantalla, lo de Paiva ya se sabía desde hace dos, tres semanas más o menos, incluso gente de su cuerpo técnico ya estaba en México, pero él por contrato con su equipo allá en la liga ecuatoriana pues no podía hacerlo de manera oficial, no ha terminado ya su relación en Ecuador y es por eso que Renato Paiva, entrenador lusitano, llega para dirigir a los panzas verdes de León, toda vez que pues bueno, no pudo trascender en los torneos anteriores, le ha costado, desde que se fue a Nacho Ambrís le ha costado bastante a los panzas verdes de León, seguimos con los entrenadores, Mauro Ger, el tanque Ger, deja el tiburón, deja defensa y justicia para ser presentado como nuevo timonel de los gallos blancos del Querétaro que perdieron a Hernán Cristante, entonces apuestan por la melancolía, apuestan por alguien histórico, alguien con identidad con el equipo, que haga clic ya desde ahorita con la afición, porque será un torneo complicado para el Querétaro y Mauro Ger es el valiente que toma el rumbo de los gallos. Y por último en el banquillo, Diego Aguirre, ya confirmado con el cuadro Cruz Azulino, este estratega charrúa, que pues fue ofrecido prácticamente a media liga, ya estaba prácticamente amarrado con el Guadalajara, Cadena tuvo un buen desempeño, allá se van a quedar con Cadena y bueno, lo ofertaron a Cruz Azul, se fue Reynoso y se le abre la puerta, no, cuidadito con Diego Aguirre, mucho cuidadito con Diego Aguirre, porque pues dicen, los que saben, los que lo conocen, que no tiene muy buen trato con los jugadores, que perdió la posibilidad de dirigir a la selección de Uruguay, porque los jugadores lo rechazaron. Vamos a ver, se va a poner buena la novela, Aguirre y Cruz Azul. En más movimientos importantes, Gil Alcalá es el nuevo portero de los Pumas y llega para cubrir la baja de Alfredo Talavera. Yo hubiese apostado por el Acapulco González, no, pero bueno, se va a poner duelo también, se va a poner sabroso el duelo entre Gil Alcalá y el Acapulco González para ver quién se puede adueñar del arco de los Pumas. Fernandito Navarro, que apenas ayer perdió otra final más, pues se reencuentra con Nacho Ambriz y con varios de sus compañeros. Nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca, otro que también ya tenía ratito amarrado con el Toluca, pero teníamos que esperar a que termine su participación para hacerlo oficial. Y Fernandito Navarro, este veterano, pues ya mediocampista, es jugador de los Diablos Rojos del Toluca, se une a sus ex compañeros de León, Takeshi Meneses y también el caso de Andrés Mosquera, además de Nacho Ambriz, y a la llegada de Tiago Volpi y el caso de Sebastián Saucedo. Parece que están armando un buen equipo, pero eso decíamos la temporada pasada y no pasó nada con el equipo de Toluca. A ver si ahora sí, en otros, Daniel Parra, este fin de semana fue anunciado ya como nuevo refuerzo de los Rayos, lateral por izquierda, muy jovencito a los Rayados del Monterrey, llega a préstamo, y vamos a ver si Daniel Parra puede tomar esa regularidad que en Monterrey, pues nada más no le ajustó para pelearle el puesto tanto a Sebas Vegas como al caso de Jesús Daniel Gallardo. Vamos ahora con un poquito de rumores, ¿no? Aprender un poquito el asador, porque se ha tomado bastante fuerza hablando de laterales. Kevin Álvarez, la posibilidad de que llegue a Tigres. Miguel Herrera pide a gritos un lateral por derecha. Le urge a Tigres un lateral por derecha. Y Kevin Álvarez parece ser la opción indicada, ¿no? Toda vez que Jesús Baña ya es veterano, cuando no ha estado dueñas le ha costado encontrar a alguien por esa zona, ha tenido que habilitar a Javier Aquino y algunos otros elementos. Kevin Álvarez suena, hay que soltar una buena feria. Y también podría dar a algunos jugadores de cambio. Está Córdoba, está también el caso de Carlos González, dentro de las cartas fuertes que tiene para ofertar. Incluso hasta el mismo Diente López podría ser una posibilidad de intercambio para que Kevin Álvarez llegue a los Tigres de la Uda Nueva León. El otro que se dice también ya estaría amarrado, falta que se haga oficial, la llegada de Alan Mosso, ¿no? A Chivas del Guadalajara. Chivas lo anuncia con bombo y platillo, pero la realidad es que es un tipo que ha venido a la baja, que ya ni siquiera es internacional por México, o bueno, ya no es seleccionado nacional por México, que pues le costó bastante, ¿no? Lo que fue el último año futbolístico. Pero esperemos que el cambio sea bueno para que tanto él como Chivas puedan resurgir, ¿no? Pumas se estaría cubriendo con Adrián Aldrete. Se habla que Adrián Aldrete pues se interesa bastante a Alan Pedregal. La calidad de refuerzos que busca Pumas no son buenos, pero eso es lo que hay. Y por último, Juan Bruneta, este elemento argentino, surgido de Godoy Cruz, que ha tenido algún paso ahí por la Liga Argentina y que ahora jugaba con el Parma, ahí con el equipo de Gianluigi Buffon, lo pretende Santos. Pretende traer un jugador de importancia porque sí, Orlegui, mucho Atlas, mucho bicampeón y mucho lo que quieran, pero qué onda con Santos, ¿eh? Qué onda con el equipo de La Laguna que se ha perdido de manera fea. Y pues le buscan a Juan Bruneta que ya estaremos hablando más adelante cuando la negociación siga avanzando. Hasta aquí los movimientos que llevamos hasta el momento. Es lo que se ha movido en el mercado. Síguete reportando a través de las distintas redes sociales, Zona Fútbol Oficial en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que no te pierdas ningún detalle. Además, además, suscríbete al canal, activa la campanita para que estés al pendiente de estos videos del Fútbol Estufa. Mi nombre es C. Rodríguez, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.